El Pacto de la Doctrina del Pacto 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 de la Doctrina del Pacto El Pacto de la Doctrina del Pacto El Pacto de la Doctrina del Pacto de la Doctrina del Pacto El Pacto de la Doctrina del 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 Pacto de la Do Los nombres de los hombres asociados a ellas no son absolutamente esenciales a ellas. Si Buda nunca hubiera existido, aún podrías tener el budismo. Si Mahoma nunca hubiera existido, podrías aún tener el mahometismo. Los líderes, los fundadores, aunque importantes en estas religiones, no son absolutamente esenciales a ellas. En las demás religiones es la enseñanza lo que importa y la persona no es absolutamente esencial. Otras personas podrían haberlas creado igualmente bien y la enseñanza habría permanecido sin cambios. Sin embargo, este no es el caso de la fe cristiana, el cristianismo, como ha sido frecuentemente dicho, es Cristo. La propia persona no es solamente central, él es absolutamente vital. Y por lo tanto, tenemos que ver que estamos preocupados primeramente y siempre con la persona. Esto es algo que yo debo continuar enfatizando, por supuesto, repetidamente. Pero el medio de evaluar la profesión de la fe cristiana de cualquier persona es necesariamente la relación de esta persona con el Señor Jesucristo. Lo que declara inmediatamente que muchas personas que se creen cristianas no lo son. Es que el Señor Jesucristo, como persona, no es de manera alguna esencialmente al pensamiento de ellas. Yo me refiero a aquellas personas que piensan que el cristianismo es solamente un hombre bueno. Obviamente se puede ser un hombre bueno sin siquiera mencionar al Señor Jesucristo. Pero en el cristianismo esta persona es absolutamente vital y esencial. Y si la verdad respecto de él no es verdad, toda nuestra posición se desvanece. Esto es algo que no tiene como ser demasiado enfatizado. La fe cristiana se refiere enteramente sobre él, quién él es, lo que él hizo y lo que él hizo disponible y posible. Por lo tanto, ¿ves la importancia vital que tengamos absolutamente claro en nuestras mentes y que estemos absolutamente correctos con respecto de quién él es y en relación a lo que él ha hecho? Y yo no me disculpo de manera alguna por poner esto de manera tan dogmática y abrupta. Para mí, alguien que se disculpa por decir algo así es un cristiano muy dudoso, si de hecho es un cristiano. Bueno, existe una intolerancia sobre la fe cristiana expresada de la siguiente manera por el apóstol Pablo. Escribiendo a los gálatas, él dice, Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Y él repite esto, y nosotros debemos decir la misma cosa. Esta verdad es clara, está bien definida, es perfectamente definitiva, y debemos estar seguros, por lo tanto, con relación a lo que creemos sobre él. No es suficiente decir, yo creo en Cristo. ¿Qué creemos sobre Cristo? ¿Cuál es la enseñanza sobre Cristo? En esto estamos interesados en nuestra consideración de esta doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora yo digo que el propio Nuevo Testamento nos exhorta a hacer esto. ¿Por qué crees que los cuatro evangelios fueron escritos? Ciertamente no puede haber vacilación en responder esta pregunta. Ellos fueron escritos. Dios llamó a hombres para escribirlos y los guió por el Espíritu cuando escribieron, para que la verdad relacionada al Señor Jesucristo sea conocida exactamente. Había todo tipo de falsas historias en aquel tiempo, en el primer siglo. Había evangelios apócrifos. Cosas estaban siendo asignadas a él y a su persona, y fue dicho que él había hecho y hablado cosas que él nunca hizo o dijo, y los evangelios son escritos para definir la verdad. para excluir ciertas cosas y para establecer otras cosas simples y claramente. Ahora Lucas, en la introducción de su evangelio, dice eso. Y verás que Juan, en el final de los capítulos 20 y 21 de su evangelio, dice exactamente la misma cosa. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan capítulo 20, versículo 31. Esta es la razón por la cual están escritas. Pero no solamente los evangelios nos dicen eso, sino que hay diversas secciones en las otras partes del Nuevo Testamento que nos dicen específicamente la misma cosa. Vea la primera epístola de Juan, por ejemplo. ¿Por qué ella fue escrita? Sin duda, ella fue escrita por una gran razón. Fue para contraatacar herejías. Una falsa enseñanza que era común, la enseñanza que negaba que Jesucristo había venido en carne. El docetismo, una falsa doctrina, y por lo tanto yo digo que no me disculpo por no solamente llamar su atención para esta doctrina, sino que también por definir claramente ciertas cosas y señalar ciertos errores que debemos evitar. Yo les he advierto, antes que continuemos, que no estamos solamente tratando con un gran y misterioso tema. Estamos tratando con un tema que hace exigencias a nosotros y a nuestro pensamiento y a nuestra atención. Sin embargo, él es esencial, y yo estoy ansioso por tratar con el caso de alguien que puede estar presente y pueda pensar y decir, Bien, yo no tengo mucho tiempo para interesarme en doctrinas como esta. Yo solo soy un simple creyente en el Señor Jesucristo. Mi amigo, si tomas esta posición eres enteramente antibíblico. Fue por siempre cristianos así. Estaban prontos a creer en falsos maestros y de hecho creyeron en falsos maestros que tantas epístolas tuvieron que ser escritas con sus severas advertencias en contra del terrible peligro para el alma de creer en estas enseñanzas equivocadas y falsas ideas con relación a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es suficiente decir, yo creo en Cristo. El Nuevo Testamento hace una pregunta cuando dices eso. Él pregunta, ¿qué crees sobre él? ¿Él es solamente hombre? ¿Él es solamente Dios? ¿Él realmente vino en carne o no? ¿Qué él hizo? ¿Qué significa su muerte? El Nuevo Testamento se preocupa con definiciones. Y no hay nada que se aleje más de la enseñanza del Nuevo Testamento que decir, está todo bien desde que creas en el Señor Jesucristo. No importa mucho lo que dices en detalles. Los detalles, como les espero mostrar, son muy importantes y absolutamente vitales para nuestra posición como un todo. Muy bien, ahora entonces podemos empezar así. Bien, permíteme completar el argumento. Todo esto no está solamente declarado en el Nuevo Testamento. Lea la historia siguiente de la Iglesia Cristiana y encontrarás que los tres a cuatro primeros siglos en la vida de la Iglesia fueron gastados en gran medida en discusiones, reuniones y concilios relacionados a este tema de la persona del Señor Jesucristo. Herejías se iban acumulando y la Iglesia tuvo que reunirse para definir, para rechazar ciertas cosas, para condenarlas y para intentar dar una definición. Los primeros grandes concilios de la Iglesia se ocuparon prácticamente de manera exclusiva. en preservar esta gran doctrina central de la persona del Señor Jesucristo. Muy bien, debemos hacer eso si valorizamos nuestras almas y su salvación, además de desear que seamos claros en nuestros conceptos y seamos capaces de dar a los otros una razón para la esperanza que está en nosotros. Bien, vamos a empezar observando esto así. ¿Cuál es la afirmación general que la Biblia hace en relación a esta persona? O si prefieres, ¿cuáles son sus afirmaciones generales con relación a él? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice y enfoca la atención sobre él y nos obliga a que lo consideremos? Bien, esto es lo primero. La Biblia dice que él es el cumplimiento de todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento. La gran declaración central está en 2 Corintios 1, versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios en él, todas son así. Por eso también por medio de él. Amén. Para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en él. Sí y amén. Ellas convergen para un enfoque. Ellas convergen para un punto en él. ¿Y cuáles son esas promesas y profecías? No tengo cómo mencionar todas ellas en detalle. Solo voy a tomar algunas que son claramente las más importantes con el propósito de probar este punto. Él, por ejemplo, es el cumplimiento de la promesa dada en el Jardín del Edén. Génesis 3, 15, nuevamente. Hemos meditado en ello. Por lo tanto, no me detendré aquí. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La enseñanza de la Biblia es que él es la simiente de la mujer que hizo eso. De la misma manera, la promesa que fue dada habrá nuevamente en Génesis 17. Al respecto de la simiente, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas. Dice Pablo en Gálatas 3, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Nuevamente, el asunto que consideramos el último viernes en la noche. Por lo tanto, permíteme continuar para algunos otros que no consideramos. Tome, por ejemplo, la promesa hecha y dada en Génesis 49, 10. Capítulo 49 y versículo 10 de Génesis. El ceto no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Siló y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Esta es una tremenda promesa y una afirmación vital y vemos como eso fue literalmente cumplido en la venida del Señor Jesucristo. Es un hecho en la historia. Que el ceto y la vara de gobernante de hecho permanecieron con Judá hasta el año 70 después de Cristo. Y entonces, con la destrucción de Jerusalén y con la dispersión de la nación de los judíos por las naciones, esto nunca más fue el caso. El ceto y la vara de gobernante permanecieron allá hasta que él vino. Y entonces se alejaron en el sentido externo y de la misma manera con la afirmación de que él vendría todas las naciones. Obviamente tenemos aquí una vez más algo que se cumplió y cumplido solamente en el Señor Jesucristo. Pese a ser nacido de la descendencia de David según la carne todas las naciones vinieron a él. Él es el salvador del mundo. Luego, vea la profecía en Daniel 9 y voy a leer el versículo 24 hasta el verso 27. Daniel 9 24 al 27 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe? Pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las setenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Una vez más una profecía muy vital siempre se está de acuerdo que semanas aquí significa semanas de años y por lo tanto se nos dice que habrá estas siete semanas de años significando en el total cuatrocientos noventa años primeramente se nos dice que habrá siete semanas de años cuarenta y nueve años antes que la ciudad sea reconstruida y así exactamente ocurrió y entonces deberá haber sesenta y dos semanas lo que resulta en cuatrocientos treinta y cuatro años después de la reconstrucción de la ciudad el Mesías aparecería calcule y verá que eso coincide con la venida del Señor Jesucristo y entonces se nos dice que habrá un periodo de una semana siete años y que en la mitad de este tiempo él sería quitado tres años y medio aquí vemos nuevamente otra gran profecía no solo apuntando hacia él pero obviamente y claramente cumplida en él luego considera alguna profecía relacionada a su nacimiento primeramente algo se nos dice con relación al tiempo de su aparición la que ya cité de Génesis cuarenta y nueve hace eso y de la misma manera aquella en Daniel capítulo nueve de la misma manera vemos en el profeta Ageo la gloria postera de esta casa será mayor que la primera refiriéndose al hecho de que él no apareció en la primera casa sino que él aparecerá en la última casa y luego tenemos una afirmación vital en el profeta Malaquías en el capítulo 3 versículo 1 una afirmación importantísima he aquí yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis he aquí viene dice el señor de los ejércitos una afirmación muy significativa me voy a referir a ella en instantes entonces te recuerdas que en Miqueas 5.2 se nos da una profecía exacta sobre el local de su nacimiento que sería en Belén se nos dice de la misma manera que él sería de la tribu de Judá y de la casa y familia de David lea 2 Samuel capítulo 7 y lea también Jeremías capítulo 23 versículos del 5 al 6 y encontrarás estas afirmaciones de la pública Gracias por ver el video.